hola amigos de be in crypto espero que estén todos muy bien el día de hoy venimos con un nuevo análisis técnico resumen semanal en donde el día de hoy vamos a hacer una edición especial de análisis técnico de los tokens defi haciendo especial atención y con un análisis profundo del token uni de uniswap ya que este lanzamiento ha sido una noticia muy importante para esta semana y diría yo una de las noticias más importantes de todo el año en el ecosistema de las criptomonedas y en el ecosistema defi por supuesto lanzamiento de este token lanzar este token la distribución que tuvo y el futuro que puede tener tiene mucha importancia acá tengo en pantalla el blog de uniswap específicamente la introducción hacia el token uni el día 16 de septiembre día que lo lanzaron y bueno básicamente lo que hacen al principio es hablar sobre todo el crecimiento que ha tenido uniswap soportando 20 billones de volumen tradeando alrededor de 250 mil direcciones únicas un billón de liquidez depositada desde 49 mil únicos proveedores de liquidez que han ganado 56 millones en comisiones en el proceso básicamente lo que nos cuentan acá es un poco todo el crecimiento que ha tenido uniswap en los alrededor de dos años que ha tenido en el mercado de hecho ha sido uno de los exchanges más grandes a la par de exchanges gigantes como coinbase de hecho uniswap repasó a coinbase pro en volumen esto ha sido una cosa muy 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 importante un punto muy importante para las criptomonedas ya que habíamos pensado en algún momento del pasado que los exchanges descentralizados los llamados DEX estaban un poco crudos estaban un poco verdes y no tenían esa capacidad de adopción tan grande como los exchanges centralizados uniswap realmente rompió ese paradigma ese mal pensamiento haciendo un exchange totalmente descentralizado apto para la adopción y de hecho con todo el recorrido que lleva tan importante nos ha demostrado lo que va a ser capaz de hacer en el futuro y eso es muy importante ha superado en volumen a coinbase pro y es un punto muy muy importante aunque vamos a revisar algunas cosas bueno a partir del token uni un billón de uni fueron emitidos en el bloque génesis o en génesis que es el nacimiento de el token y van a estar accesibles durante un transcurso de cuatro años es decir de ese un billón que en realidad para nosotros serían mil millones de uni van a ser son ya emitidos pero una gran parte va a estar bloqueada y el resto que va a ser una pequeña parte que vamos a estudiar fue la que se salió la que se dio al mercado para que la gente pues pudiera tradearla eso lo vamos a ver más profundo acá en coinmarketcap analizando y uni pero básicamente es eso el 60 por ciento va a ser para los miembros de la comunidad el 21.51 por ciento va a ser para los miembros del equipo de uniswap y empleados futuros el 17.8 por ciento para los inversores y el 0.69 el 0.069 por ciento para los asesores de uniswap acá hay un punto acá hay un punto muy importante y es que los miembros del equipo y los empleados los inversores y los asesores tienen un vesting de cuatro años eso quiere decir que no deben poder vender sus tokens y uni en un transcurso de cuatro años desde que les fueron dados esto para poder asegurar su compromiso con el proyecto y poder evitar este tipo de malentendidos que ocurren cuando venden mucha parte de su posición en uni realmente este vesting que del que se habla acá no está muy bien definido ya que normalmente este término vesting en inversiones o en compañías aclara que una persona que forma parte de una empresa a la hora de querer salir de esa empresa va a poder o no vender o llevarse las acciones que tenga de esa empresa entonces el vesting que es lo que hace que si yo entré a una empresa y me dan cuatro años de vesting quiere decir que las acciones que me tocaron a mí de esa empresa ya sea como asesor como inversor como fundador si yo me salgo en un periodo que esté antes de estos cuatro años no voy a poder llevarme las acciones voy a tener que entregarlas y eso asegura pues este tipo de compromiso de los miembros del equipo sobre el proyecto bueno acá tenemos la distribución de génesis es decir cuando se emitió el token por primera vez y a un transcurso de 10 años con inflación anual más o menos estimada de un 2% una retrospectiva acá empieza lo que va a ser la emisión de uni entonces un 15% de los uni ya fueron prácticamente emitidos de hecho no están todos en circulación están todavía sacándose pero un 15% de toda esta cantidad de uni van a ser inmediatamente reclamados por los proveedores de liquidez que en algún momento usaron uni por los usuarios de uniswap y los que reclamaron o holdearon socks que es otro token de uniswap y está más o menos ligado a un proyecto que ellos tenían de venta de calcetines de medias temáticas de uniswap y acá ahí está la distribución de este 15% 49 millones de uni van a ser reclamables por los proveedores de liquidez aquellas personas que proveyeron alguna vez liquidez al protocolo con un snapshot es decir con un tiempo estimado de antes del primero de septiembre van a poder reclamar uni de acuerdo a la longevidad que tengan en el protocolo es decir que tan antiguo eres en el protocolo ya que las personas que apoyaron con liquidez en los principios de uniswap van a ser más recompensados que los que apoyaron en tiempos más cercanos tiempos más recientes y de acuerdo también a la liquidez que hayas aportado 100 millones 613 mil 600 uni que es esta cifra que está acá van a ser repartidos entre 251 mil 534 usuarios históricos pero enfocado en las direcciones de ethereum es decir que si tú alguna vez interactuaste con uniswap con alguna wallet por esa wallet vas a poder reclamar 400 uni a su vez si tuviste 5 wallets o 6 wallets que interactuaron con uniswap por cada wallet vas a poder reclamar 400 uni esta cifra equivale actualmente al día de hoy a este momento que uniswap vale 5 dólares equivale a 2000 dólares por cada wallet y esto es wow esto es un un hito para el mundo cripto esto es algo impresionante la verdad al esto incluye 12 mil direcciones que sólo realizaron transacciones fallidas ok eso es un punto muy importante vamos más abajo para no extendernos acá hay otro punto importante que debemos del que debemos hablar un billón de uni fueron emitidos pero no todos están en el mercado es decir no todos están circulando acá hay una diferencia entre el suministro total y el suministro en circulación el suministro total es el suministro que se emitió es decir que va que define cuántos uni van a existir o existen pero el suministro en circulación define la cantidad de uni que está disponible en el mercado para la compra o venta ya que está en manos de terceros de cualquier persona y no están bloqueados entonces acá hay otra distribución un 43% que equivale a 430 millones de uni van a ser distribuidos van a ser parte de la gobernanza y van a tener una tesorería específicamente para la gobernanza del protocolo y se van a van a estar destinados pues para distribuirse a contribuidores iniciativas de la comunidad y el liquidity mining que es básicamente el farmeo de uni con la liquidez estos 430 millones se van a repartir en esta distribución es decir a partir del primer año se van a emitir estos es decir se van a entregar porque ya están emitidos luego estos al segundo año y así sucesivamente hasta llegar a los 43 millones acá se habla un poco del liquidity mining que tiene que ver con el farmeo dejen acá en los comentarios si les gustaría que habláramos sobre yield farming farming de defi y todo lo que tiene que ver con crear rendimientos en defi sería muy bueno saber su opinión vamos a ver un poco el token uni acá en coinmarketcap para hacer una especulación o un análisis de más o menos qué precio podría llegar acá podemos ver una cosa muy interesante que es lo que les estaba explicando el total supply de uni es un billón de uni pero el circulating supply es de aproximadamente 100 millones esta es la diferencia de la cantidad de uni que existen con la cantidad de uni que están disponibles en el mercado esta capitalización del mercado de 500 millones de dólares es en base a la cantidad de uni disponible en el mercado pero qué pasa cuando todos los uni sean emitidos si nosotros hacemos una especie de capitalización futura con esta cantidad completa y a un precio de 5 dólares estamos hablando de 5 mil millones de dólares entonces si vamos al top 10 de coinmarketcap vamos a ver de qué calibre estamos hablando realmente estamos hablando de un calibre que está por encima de bitcoin cash, por encima de polkadot, por encima de binance coin, por encima de chainlink o sea sería una posición bastante bastante ambiciosa a mi parecer y sería poco probable ahora no tal vez en 4 años cuando el mercado de criptomonedas pueda crecer más obviamente pero en este momento que uniswap valga 5 dólares con una cantidad de monedas de 1000 millones me parece que si el mercado de criptomonedas se mantiene estable en términos de capital pues para el futuro en 4 años podría ser un precio alto sin embargo para 100 millones de uni 5 dólares significa que uniswap está aproximadamente por acá por el puesto 36 exactamente teniendo una capitalización del mercado de 500 millones ya que los uniswap se van a estar emitiendo poco a poco yo diría que en los próximos días este proyecto debería subir mucho de precio ya que es un proyecto de mucho calibre, del calibre por lo menos de year finance con una capitalización de 800 millones del calibre diría que hasta de chainlink que tiene 3000 millones de dólares así que podemos sacar un poco especular un poco con el precio con este tipo de análisis profundo en donde diríamos que si uniswap llegara a un precio de 10 dólares tendría 1000 millones de capitalización es decir, estaría más o menos por este rango con tesos, con monero, está muy bien pero existe la posibilidad de que con este supply de 100 millones que está en el mercado con un precio de 30 dólares por uni pues sería también un precio razonable para estar alrededor de Binance Coin de Chainlink y de Crypto.com pero diría que ese es el mejor mejor de los casos que existe y hasta ahí sería el tope según lo que yo puedo ver diría que un precio estimado de 10 dólares sería alcanzable con total tranquilidad no seguridad porque la seguridad de las inversiones no existe y como siempre les digo y como siempre les voy a decir esto no es una asesoría de inversión así que vamos al análisis técnico vámonos directo a Uniswap al token UNI en donde vamos a ver que de hecho yo estaba planteando una entrada de Uniswap más o menos en estos niveles por debajo del soporte del área importante de los 6 dólares que es esta área que está acá más o menos está un poco distorsionada ya que acá hay una resistencia específicamente los 5.9 y acá si lo movemos para acá hay un soporte donde el precio se mantuvo de 6.2 entonces más o menos toda esta área es un área muy importante que no está muy bien definida al yo ver que Uniswap con esta bajada tuvo acá unos buenos incrementos de volumen creí o creímos que acá estábamos teniendo una estructura de acumulación para que Uniswap hiciera una especie de este movimiento ya que venía bajando con mucha fuerza y capaz sería una trampa para los osos o los vendedores parece ser que hoy día me despierto y no es así parece que Uniswap quiere bajar un poco más y eso es a lo que estoy apuntando en este momento lo más probable es que Uniswap con esta tendencia que lleva quiera buscar algún tipo de otro soporte y un soporte que tiene muy cercano es este que está acá donde se ha apoyado para continuar la tendencia y se encuentra exactamente en los 4.75 4.8 dólares aproximadamente sería bueno para las compras esperar que Uniswap se acerque a este nivel y haga algún tipo de acumulación con alto volumen para que nosotros podamos esperar o por lo menos por mi parte una expectativa de compras como la que se presentó acá que lamentablemente no funcionó de hecho el precio si reaccionó un poco al alza a partir de acá y estaba esperando quizá una entrada más segura con este movimiento para entrar acá pero subió pero no subió lo suficiente y siguió la tendencia bajista en 15 minutos que lleva porque lo estoy analizando en 15 minutos porque es una criptomoneda que tiene muy poco muy poca historia y si lo analizo en un día voy a tener solo como 20 velas y no es suficiente información para mí aunque por lo menos así en una hora si estoy teniendo información y podemos notar lo mismo que les dije que esta esta zona exactamente entre los 4 dólares y 4.7 sería su siguiente soporte a buscar en esa área volúmenes altos donde se acumulen las compras y pueda ser razón para que vayamos para arriba con UNI vamos con otro token DEFI este va a ser un análisis técnico muy específico de tokens de DEFI y en este caso tenemos a Maker en donde Maker como siempre o la mayoría del tiempo ha estado envuelto en una tendencia lateral a partir de los 700 dólares de hecho le ha costado muchísimo y no lo ha logrado en el año 2020 cerrar con una vela semanal por encima de los 700 dólares y ha sido lugar para que haga este tipo de manipulaciones por encima creando un FOMO creando expectativa alcista que haga que muchos inversores compren los grandes manos venden y el precio baja en este momento se encuentra exactamente en un área de soporte importante entre los 500 dólares y 420 y podemos ver que tenemos una vela semanal DOJI es decir una vela de indecisión que ha definido en este momento un paro en el precio exactamente en esa área de soporte lo que tenemos acá es eso que el precio ha bajado con mucha fuerza esto que vemos acá es el test del área es decir se apoyó acá para bajar y ahora ha tenido un detenimiento en esa área específicamente y podría ser lugar para que podamos plantear algunas compras en caso de que se quieran plantear ya que ha sido un nivel como podemos ver acá de soporte muy importante en tal caso de que este token MKR responsable de la stable con DAI no logre aguantar esta área lo más probable es este movimiento y que vayamos a buscar el siguiente soporte que no está acá sino está acá ojo este es el siguiente soporte que está en los 320 dólares y de no ser este será este de 170 aunque no creo que llegue hacia allá este token tiene mucho futuro y yo me plantearía mucho realizar buenas compras por acá vamos con YFI YFI a partir de su última subida que habíamos visto hacia los 44 mil dólares ha tenido un retroceso muy fuerte estuvimos hablando que de hecho si quería realizar algún tipo de rebote lo iba a realizar aproximadamente en esta área que coincidía con esta realmente lo intentó hacer si lo podemos ver justo acá lo intentó hacer un poco lo que pasó fue que no fue suficiente y realizó máximos en descenso y en esta expectativa está en este momento realizando una tendencia bajista en el corto plazo por lo menos en el plazo de 4 horas ya la tiene y acá fácilmente puedo dibujar un canal en donde el precio va a estar por lo menos bajando hasta que lo agarre algún tipo de soporte y en este momento puedo notar que este soporte de los 27 mil 800 dólares ha sido uno de los que ha detenido el precio con bastante fuerza y ahora si queremos ver una estructura de acá de acumular órdenes para subir podríamos esperar un fuerte volumen en el área de no ser esta área para YFI vamos a tener que buscar la siguiente que está por lo menos acá en los 22 mil dólares 21 mil 500 un token que promete mucho es un token que tiene un suministro de una emisión muy baja demasiado baja por eso es que vale tanto dinero y es un proyecto la verdad muy bueno que si llega a tener éxito pues va a ser muy bueno para los tenedores de este token así que las compras planteadas yo las tendría en 27 mil 800 en el caso que haga volúmenes altos por acá o si no por acá abajo en 21 mil 400 claramente para terminar la tendencia sigue siendo muy alcista así que no se preocupen por eso vamos al comprar estamos yendo a favor de tendencia podemos ver la tendencia macro que es muy alcista vamos con Curve CRB es una moneda que ha tenido una suerte distinta a las dos anteriores ya que como podemos ver tenemos una tendencia muy muy bajista desde que desde que se lanzó en Binance tenemos que el token está muy bajista y de hecho eso es lo único que podría ver en este token ya que al estar en mínimos históricos no logro ver que tenga áreas de soporte donde pueda detenerse lo que hay que esperar a mi opinión es que el precio se duerma eso es lo que normalmente pasa cuando las criptomonedas o algunas monedas están en una tendencia bajista sin precedentes o sea que parece no terminar lo que pasa es que ella se duerme hace este tipo de lateralizaciones por acá normalmente es que cuando antes de dormir se haya tenido un alto volumen como el que está teniendo ahora podría ser aunque este volumen alto fue al alza no a la baja estos volúmenes altos que buscaríamos acá deberían ser a la baja y dormirse luego de ese volumen alto para después pues empezar las compras ya que acá pues se siente un poco en este caso pesimista la cosa se duerme la moneda y aprovechan las personas los grandes inversores para comprar una cosa que quería recalcar en Uniswap que no habíamos visto es que bueno acá hizo un patrón muy interesante para que aprendamos un poquito más sobre patrones este patrón que está acá es un patrón de continuación bajista que es este triángulo que está muy bien formado acá este patrón de triángulo se rompió a la baja es bajista y más o menos ya que es un triángulo simétrico podríamos decir que su extensión sería aproximadamente esta para un objetivo en caso de que se cumpla y coincide perfectamente con las áreas que habíamos planteado vamos a terminar el análisis de hoy con Bitcoin para no dejar nunca detrás a Bitcoin que siempre lo tenemos en mente lo primero que quiero recalcar en Bitcoin es que en el largo plazo que en las velas semanales que ha tenido esta estructura esta estructura que está teniendo es muy alcista y les explico por qué básicamente porque Bitcoin está superando superó en marzo todos estos mínimos que están acá ahora superar esos mínimos al hacer sus propios otros mínimos los está haciendo ascendentes es decir más altos que esto y ahora está haciendo otro mínimo que está haciendo más alto que todos después de la bajada que tuvimos ha rebotado en los 9.900 aproximadamente y está empezando a subir marcando un mínimo más alto que todos estos que están acá marcados anteriormente y eso es una muy buena señal para poder plantearnos una tendencia alcista si nos vamos a una gráfica más cercana para Bitcoin podremos ver que tenemos esta subida encerrada en un canal realmente muy interesante Bitcoin pues ha intentado salirse de él pero no lo ha logrado y justo ahora que tocó los 11.200 dólares ha hecho un retroceso muy fuerte ya que esta es un área de resistencia muy importante de la que ya habíamos hablado ahora hay que esperar que reaccione en estas áreas específicamente de la parte baja del canal y los 10.600 para ver si quiere subir aunque estábamos teniendo una expectativa bajista y lo más probable es que si este este soporte no se puede vencer Bitcoin haga este tipo de estructuras que escalone sobre estos soportes y pues vuelvo a buscar un nivel más bajo de los 10.000 para acumular órdenes y poder a partir de allí seguir pues una tendencia mejor hemos terminado con el análisis espero les haya gustado lo último que quería comentarles es que en el grupo premium de BainCripto pues hacemos todo tipo de análisis profesionales y personalizados para ustedes según las cripto que ustedes me digan que yo analice y que vayamos siguiendo juntos para expectativas de compra quizá de hecho aquí tenemos una expectativa de compra de Ethereum otra que teníamos de ventas de Bitcoin específicamente acá en la resistencia que se han cumplido realmente muy bien y bueno como unirse lo que tienen que irse es al grupo de BainCripto chat el público y van a leer el mensaje anclado donde están todos los pasos que deben seguir para escribirle a esta persona esta cuenta que es BainCripto Premium en español los va a ayudar a unirse al grupo Premium espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!